Tu lado más oscuro que pocos conocen, según tu signo del Zodíaco, foto, unsplash ya hemos compartido artículos sobre cómo se enamora cada signo del Zodíaco, quiénes son las esposas y esposos ideales, qué metas deben cumplir y cuáles. Tone la vida, según la astrología, pero como no todo es perfecto y no todas las personas somos moneditas de otro, hoy te diremos cuál es tu lado oscuro, sí, ese que no quieres que sepa a nadie. Aries 1, se emociona al ponerse en situaciones que amenazan la vida, como saltar de un avión y conducir más allá del límite de velocidad. 2, te quitas las costras hasta que sangran y ni siquiera notas cuando lo haces. 3, tienes sueños recurrentes sobre insectos. Tauro 1, cuando estás manejando, miras a través de las ventanas de otros vehículos y también te gusta mirar a través de las ventanas de otras casas porque eres demasiado curiosa. 2, te gusta tomarle fotos en secretos a los chicos para después compartirlas con tus amigas. 3, eres una stalker. Cuando estás interesada en un hombre buscas en internet todo lo que puedas averiguar de él. Géminis 1, tienes la costumbre de hacer bromas inquietas sobre la muerte que hacen que otras personas se sientan incómodas. 2, nunca sales de tu casa sin alguna protección porque siempre estás pensando en si me pasa esto me defiendo con esto. 3, Ves muchos vídeos en internet sobre defensa personal y de cómo salir librada de un ataque. Cáncer 1. Por accidente viste fallecer a alguien y esa imagen no la puedes sacar de tu cabeza. 2, Antes de enojarte con tu pareja, ya quemaste, rompiste o tiraste las cosas que te recuerdan a él. 3, Te gusta arrancarte los pellejitos de tus dedos y de tus labios para luego ms ticarlos. Foto, Un splasleo 1, Has tenido una premonición del futuro que juras que se hizo realidad. 2, Odias a las arañas y te sientes bien cuando las aplastas. 3, Tienes sueños recurrentes con alguna de tus parejas y más allá de ser pesadillas, son sueños muy placenteros. Virgo 1, Disminuyes la velocidad cada vez que ves un accidente automovilístico, porque quieres echar un vistazo al daño. 2, Juras que ha visto, escuchado o tocado un fantasma. 3, Te gusta visitar lugares en los que se dice que suceden fenómenos paranormales. Una libra esterlina. Cuando tienes una pequeña herida prefieres chupar tu sangre en lugar de limpiarla con agua. 2, Eres de las personas que borra constantemente su historial de búsquedas en Google porque te avergüenzas de las preguntas que haces en el navegador. 3, En algún momento de tu vida, tenías un poster de algún actor que era realmente feo, pero a ti te gustaba. Escorpio 1, Escorpio 1, Estás obsesionada con ver programas de caza de fantasmas y paranormales. 2, Usa ropa negra más que cualquier otro color. 3, Te gusta analizar escenas de crímenes que ves en las películas. Sagitario 1, No temes enfrentar a las personas cuando te sientes agredida y hasta has amenazado a alguien. 2, Con la mano en la cintura sacas a las personas de tu vida. 3, Últimamente te ha dado por creer en extraterrestres. Foto, Unzplas Capricornio 1. ¿Has visto a alguien que se cae y en lugar de ayudarlo te ríes? 2, Dices mentiras para evitar hacer algo. 3, Has escuchado sobre una noticia devastadora y no has tenido expresión en tu rostro. Acuario 1. Estás obsesionada con leer historias de terror antes de dormir. 2, Escribes cartas para tus seres queridos pero nunca se las das porque te da pena y prefieres romperlas. 3, No puedes evitar hacer garabatos en libros y cuadernos porque nunca te concentras en una lectura. Piscis 1. Estás obsesionada con historias de asesinos en serie y siempre sientes que podrías haberte salido con la tuya si fueras la que lo planeó. 2, Has querido jugar a la Ouija pero no te atreves. 3, ¿Te gusta ver los vídeos de conspiraciones en YouTube? ¿Te gusta ver los vídeos de придas? ¡Gracias por verlos! ¡Gracias por verlo! ¡Gracias!